Muchas gracias, señor vicepresidente. La orden de la Consejería de Sanidad 752-2020, de 6 de agosto, de medidas sanitarias de contención del COVID-19, dejó aislados a los ciudadanos de Alanda de Duero y el ahogamiento económico de los sectores turístico, gastronómico, comercial, hostelero y todo el sector servicios, con el consiguiente daño para la imagen de la ciudad y de otros pequeños municipios que también fueron objeto de confinamiento, como Iscar, Pedrajas de San Esteban, Cantalejo o Carrascal del Río. ¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto aprobar algún plan integral específico para la recuperación económica y social de Alanda de Duero y su comarca y de todos los municipios afectados por confinamientos de Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, en primer lugar, discrepar quizá de su antecedente y su primer análisis. No fue la orden de 6 de agosto de la consejera de Sanidad la que determinó los problemas económicos por los que ha atravesado Alanda de Duero. Fue el virus. Muy al contrario. Me parece a mí que la orden a la que usted hace referencia, de la consejera de Sanidad, lo que permitió fue tomar las medidas adecuadas y tomarlas a tiempo. Y ello, a su vez, determinó que 14 días después pudieran levantarse esas restricciones y que hoy en día los datos sanitarios de Alanda de Duero sean mucho mejores de lo que fueron entonces. Porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que tomar las medidas adecuadas y tenemos que tomarlas a tiempo. Y eso es precisamente lo que se hizo en esa orden de 6 de agosto. Y por eso nosotros estamos aquí respaldando y apoyando a la consejera de Sanidad y a todo su equipo. Porque, precisamente, si el resultado es que 14 días después se levantaron las restricciones, contrasta claramente con lo que supuso que algunas de las restricciones que vivimos durante el periodo de alarma duraron más de tres meses. Y, efectivamente, toda España y también Aranda han sufrido importantes consecuencias económicas y sociales. Y por eso nosotros vamos a seguir apoyando los proyectos que supongan futuro y progreso para Aranda de Duero. Y, muy especialmente, estamos en este momento, también a petición de la propia alcaldesa de Aranda, planteando iniciativas para el futuro inmediato en un contexto en el que no podemos olvidar que el próximo año Aranda de Duero y La Ribera se enfrentan al reto de ser la capitalidad europea del vino. Y, por tanto, en ese contexto y en el desarrollo de ese plan para la recuperación económica y social que hemos aprobado, es el que nos va a permitir desarrollar actividades y acciones específicas para Aranda y para toda su comarca. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Briones Martínez. Gracias, señor vicepresidente. Señor consejero, mira, el Grupo Socialista en esta Cámara siempre ha apoyado todas las medidas sanitarias, siempre, en la lucha contra el COVID porque consideramos, evidentemente, que es necesario un absoluto consenso. Y, por eso, siempre, lo hemos visto en el Pacto de Reconstrucción, hemos apoyado precisamente todas estas medidas. Pero miren ustedes, hay una diferencia. Las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de Castilla y León que llevaron al confinamiento de Aranda de Duero no contaron ni tan siquiera con el apoyo de los ciudadanos de Aranda y de la comarca. No porque no fueran necesarias, que sin duda lo fueron, sino porque han obviado en su orden a una comarca, la de La Ribera, que vive, trabaja, compra, duerme y vive en Aranda. Aranda y de la Ribera es todo uno, señor consejero, lo que ha abocado sin duda alguna al cierre en un mes de agosto la mayoría de la hostelería, del comercio, del sector servicios. Convirtieron ustedes la ciudad de Aranda en una ciudad fantasma. Estuvo tan mal hecha la orden de confinamiento que un juez, por dos veces, tuvo que corregirles sus medidas, ya que no quedaban suficientemente acreditadas epidemiológicamente. Y además, y además, si usted lo sabe muy bien, revocó su orden, revocó su orden, permitiendo que los ciudadanos de la comarca pudieran entrar en Aranda. Y lo saben ustedes perfectamente. Es decir, no podían entrar ni a comprar ni a recibir servicios de primera necesidad. Hombre, si hasta la alcaldesa de Aranda les ha criticado por su opacidad, porque además no se lo comunicaron. La orden se aprobó el día 6 de agosto. Y dejaron un día, dejaron un día para que todo el mundo se fuera. Y todo el mundo se fue precisamente a las localidades vecinas. Con lo cual, el virus fue libremente por todos los pueblos de alrededor. Mire, se ha echado de menos, junto a la orden de confinamiento, un proyecto complementario de apoyo, un proyecto de impulso para unas localidades a las que se pusieron unas medidas muy duras en el mejor mes del año. ¿Dónde está ese proyecto integral de recuperación, de impulso, de ilusión, para ayudar a los comerciantes, a la hostelería, a la gastronomía? Para mejorar la imagen de Aranda, gravemente dañada y de esas otras localidades afectadas. Mire, señor consejero, el daño ya está hecho. El daño está hecho. El daño económico y social. Sobre todo, el daño a una imagen que hace no mucho tiempo, como sabe usted, celebró las pasadas edades del hombre. Y estaba, le han informado mal, estaba en plena celebración de la capital europea del vino. Porque era este año 2020 y fue el señor consejero que fue precisamente a inaugurarlas. Por eso, señores del Gobierno, miren ustedes, es el momento de comprometerse con ayudas importantes y planes integrales a esta ciudad y a sus sectores económicos. Y a todos estos municipios que han quedado claramente estigmatizados por estas medidas. Y reitero, Aranda, Isca, Cantalejo, Pedrajas de San Esteban o Carrascal del Río. Y termino, señor vicepresidente. Señor consejero, tiene la oportunidad de anunciar y concretar hoy aquí qué tipo de ayudas va a dar la Junta a todos los colectivos afectados por los confinamientos y también a los ayuntamientos. Y no les vuelva a dar la espalda, porque si les da la espalda será la ruina absoluta. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias. Yo creo que el principal anuncio lo ha hecho usted, porque dice, nosotros siempre hemos apoyado todas las medidas que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad y teníamos las dudas si en las medidas que hemos hecho esta mañana ustedes estaban apoyando al alcalde de Valladolid o a la consejera de Sanidad de su equipo. Y me alegro mucho de conocer que hoy en nombre de su grupo parlamentario está claramente desautorizando al alcalde de Valladolid y apoyando a los técnicos y a la consejera de Sanidad. Porque usted tendría que repetir conmigo claramente, el problema de Aranda no es la orden de 6 de agosto de la consejera de Sanidad. El problema de Aranda es el virus, que no se lo ha oído usted decir hoy aquí esta tarde. Muy al contrario, esa orden es la que determinó que en el plazo de tan solo 14 días, revalidado por dos jueces, hasta el último día y hasta la última hora de lo que hizo la consejera, se permitiera después el levantamiento de esas restricciones y se mejoraran las condiciones sanitarias. Ahora tenemos ante nosotros un importante reto y vamos a trabajar de la mano del Ayuntamiento para que Aranda y Castilla y León tengan menos recesión, menos paro y menos deuda que el conjunto de España. Muchas gracias.